Es el cuarto año consecutivo que venimos trabajando y es la trilla principalmente, es una travesía que se realiza en los senderos de la selva misionera, digamos así. Y bueno, esta trilla este año tiene un recorrido renovado totalmente de 75 kilómetros que va a ser la trilla y uno en los municipios de Alem y la localidad Almafuerte también que nos brindan su apoyo, las intendencias. Este año la expectativa es superar lo del año pasado, el año pasado tuvimos 700 inscriptos y este año la expectativa es superar eso y bueno, participantes confirmados, tenemos Paraguay y Brasil que son los extranjeros, digamos, después tenemos lo que es la zona de lo que es dentro de la Argentina que tenemos entre Río, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, gente de Mendoza que viene y bueno, principalmente Misiones que son lo que más va a haber. ¡Gracias!